¡Gracias por ver el video! 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 Mi papá ya está en el pico, eh, va. Ok, una verdadera pena sucesante en ese agente. Solo dos personas vienen con la nota. Pero somos el sucuro del país. No, para eso da. Solo me iba a hacer el choclo. Ya, nombrar a la persona certero mayor nota. ¿Boran, Margarit? Presidente, querido, profesor. 34 sobre 35. ¡Ya! ¡Roberta, también! ¿Cómo me va a ganar, Robert? Yo creo que yo creo que soy cierto. ¿Cuálito González? Sí, creo que yo. 35 sobre 35. Sonoro en creo. ¿Pueden salgar en creo? ¡Ya, creo! ¡Ya, creo! ¡Ya, creo! ¿Qué es? ¿Qué es el profe? ¡Ay, sé que todo! ¿Qué es el profe? ¿Qué es el profe? Yo voy a hacer un poema para mi profesorcito. ¡Feliz Día del Maestro! Muchas gracias. ¡Feliz Día, Papi! ¡Feliz Día, Papi! ¡Feliz Día con mucho cariño para ustedes! ¡Atención a la mujer! ¡Feliz Día del Maestro! ¡Feliz Día del Maestro! ¡Feliz Día del Maestro!